Soy Antonio Ortiz, yo soy de Ciudad de México. Actualmente soy coordinador de la Red Católica Arcoiris México y representante de la región de Latinoamérica en la Global Network of Rainbow Catholics, la GNRC. La red se dedica a unir a diferentes comunidades dentro del país que trabajamos en pro de la pastoral de la diversidad sexual, reconciliando la fe con la sexualidad. Dios no juzga y que eso es algo que nos enseñaron desde siempre la iglesia. Dios no es un juez y que al contrario, Dios es amor. Dios es ese padre-madre que nos abraza y que nos acepta incondicionalmente como somos. Dios nos ama no a pesar de lo que somos, nos ama precisamente por quienes somos. Porque no nos pone ninguna condición para ser. Somos seguidores de Cristo, seguidores de Jesús. Y Jesús abrazó a todas las razas, a todas las personas desde lo que son. A los samaritanos y a las samaritanas no les dijo, deja de ser samaritano. A cada persona las respetó y la amó por su dignidad. No las quiso cambiar. Las abrazó y les mostró el amor de Dios. El problema son algunos sectores de la religión, algunos miembros de la iglesia y obviamente parte de la jerarquía. Pero la fe es distinta. Dios no está en tu contra. Que reconciliar tu fe con tu sexualidad no es el problema. No se trata de que te conviertas a un credo específico. Se trata de que te ames y te aceptes con ese amor incondicional que Dios nos da.